¡Lindo! Tenía que suceder, al fin te has convencido Que no puedes vivir separada de mí El quererme olvidar, de nada te ha valido Y tu orgullo por fin, se ha venido a rendir Estamos en las mismas condiciones Borrarte de mi mente no he podido Sé que has sufrido crueles decepciones Y como yo sufrí, sé que has sufrido Si quieres que empecemos nuevamente Por una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Si quieres que empecemos nuevamente Por una condición vuelvo contigo Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos Y hacer de cuenta que hoy nos conocimos Hay que olvidar lo que nos ofendimos ¡Gracias! 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 Gracias.